¿Lo más lindo que viviste como bandana y lo peor de todo? Lo más lindo de la gente, esto, el momento, el presente. Yo salgo a la calle y la gente me saluda como si fuese parte de mi familia. Las historias que acompañó Bandana en un 2001, en donde el país estaba realmente mal. Prendido fuego. O sea, me siento, se me pone la piel de gallina. Seguimos viviéndolo en el escenario. Y lo peor, no sé si lo recuerdo tanto. Creo que lo muy fuerte que me pasó fue que fallecieron mis tres abuelos el mismo año. Y nosotros estuvimos de gira y estaba en Chile. Me enteré que falleció una de mis abuelas. Fueron mis primeras pérdidas. ¿De tu vida? De mi vida. Empezamos a los 19 años. Yo soy la más vieja de todas. Así que fue muy fuerte ese momento como de la pérdida de un ser querido.